¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad de videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y estamos aquí de vuelta para hablar de Age of Empires 4 y de un poco las expectativas que hay en torno a este juego del que, de momento, sabemos pocas cosas nuevas. Deberíamos de pensar que va a salir en 2021. Una pregunta que me hacéis muchos en plan de Mayor ZT. ¿Cuándo crees que puede salir este juego? Debería de ser a finales de este año. Me extrañaría muchísimo que lo pasasen a 2022. Tenemos otro gran juego, Total War Warhammer 3, que saldrá este mismo año. Entonces, si otras grandes empresas piensan que sería un buen momento, tampoco debería de Microsoft alargarlo mucho más. Espero que en los próximos meses, en torno a verano, sepamos más acerca de Age of Empires 4. Pero entonces, la cuestión es que, aparte de que mucha gente lo está esperando porque es un nuevo Age of Empires, hace muchos años que no tenemos un nuevo juego dentro de la saga, es también una oportunidad para todo el género de la estrategia, y en concreto el subgénero RTS, para brillar, para ponerse una vez más a la cabeza, tal y como sucedía a finales de los años 90, un periodo en el que los juegos estrella eran Civilization y Age of Empires. Age of Empires 2, sobre todo, que bueno, ha llegado hasta nosotros, ¿no?, envejeciendo súper bien. La pregunta entonces es, ¿cuántas posibilidades hay de que realmente Age of Empires 4 acabe siendo bien recibido y de que esto provoque un efecto en cadena que haga resurgir a todos los RTS en conjunto? Me da que, en cierto modo, sería como jugársela, porque por un lado puede salir bien y básicamente sentar lo que sería una nueva moda, pero si sale mal podría enterrar a todos los juegos de estrategia casi de forma global, decidiendo al final el rumbo de muchos diferentes estudios a la hora de darnos un contenido u otro, y también decidiendo en cierto modo la atención del propio público, porque si esto sale bien, porque si Age of Empires 4 es un auténtico pepino, mucha más gente se va a interesar por la estrategia en general. Hay algún apartado que para empezar me deja con cierto factor duda, y es por ejemplo que juegos muy populares ahora mismo son o muy baratos o directamente gratuitos. Fortnite es gratuito, Minecraft vale 4 duros. En la Among Us mucha gente se lo ha bajado sin tan siquiera comprarlo, entonces si de repente sale Age of Empires 4 con un modelo tradicional, me pregunto si realmente podría afectar a las masas de la misma forma que lo hizo en su momento el Age of Empires 1, el Age of Empires 2, o en la actualidad pues estos juegos que acabo de mencionar. Ahora bien, muy posiblemente el mayor problema al que se presta Age of Empires 4, el mayor reto que tiene, es el convencer a su propia player base, y no tanto intentar sacar jugadores de lo que viene siendo un sector más mainstream. Tenemos los públicos del Age of Empires 1, 2, 3, el Mythology, cada uno con sus propios gustos. Entenderíamos que han apostado por intentar gustar a los jugadores del Age of Empires 2, sobre todo eligiendo esta edad que viene siendo la medieval, esto lo sabemos, se centrará en la edad media, llegando quizás un poquito más lejos que lo que originalmente veíamos en el AOE 2. Pero entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es la dificultad que se presenta con todo esto? Que apelar mayoritariamente al público de Age of Empires 2 se puede considerar en cierto modo un suicidio, porque si precisamente están con ese juego, y no es gente que ha dado el salto al Mythology o al 3 de forma persistente, es claramente un público muy difícil de convencer y muy chapado a la antigua. Un público que para empezar no va a permitir una flexibilidad, una innovación y una evolución de la propia saga. Básicamente tienes a jugadores que te van a estar protestando porque estás haciendo un remake, pero por otro lado no vas a acabar de convencer a mucha gente que seguirá jugando el Age of Empires 2 porque sencillamente no quiere esforzarse en aprender un nuevo juego. Con esto se precisa o muy buena voluntad y pensar muy bien en tu propio público, sencillamente tener fe o al final un trabajo de divulgación muy extensivo del que de momento yo me estoy ocupando, porque quiero preparar el terreno, quiero que no seáis por ejemplo tan inflexibles como fue el público de Dawn of War con la salida del Dawn of War 3. Y esto es especialmente importante porque no es sencillamente un caso que nos pueda recordar o que más o menos tenga que ver, es que de hecho los desarrolladores son exactamente los mismos. Relic estaba desarrollando la saga Dawn of War en su momento, Dawn of War 1, 2 y 3 y actualmente está desarrollando Age of Empires 4. Entonces viene de comerse un backlash de su propio público por innovaciones que de hecho en el fondo volvían más a lo que era el Dawn of War 1 que todo el mundo pedía que el propio Dawn of War 2, el propio público, no fue lo suficientemente crítico a nivel constructivo como para darse cuenta de que realmente incluso se estaban acercando a lo que ellos mismos estaban pidiendo lo que pasa que evidentemente ofreciendo algo nuevo, porque si no, para eso sencillamente mejor no salir de lo que habría sido un remaster del 1, cosa que de paso pues también podrían hacer, ¿no? Pero entonces estamos buscando un nuevo título, ya sea en Dawn of War, ya sea en Age of Empires 4, que incorpore pues una jugabilidad más avanzada, un mayor grado de quizás complejidad, sería lo normal, lo esperable y muy posiblemente en cierta medida no lo veamos con Age of Empires 4 por el miedo que le haya cogido Relic a lo que viene siendo pues contentar a una comunidad ya establecida. Entonces da la sensación de que Age of Empires 4 no va a ser algo ni más avanzado, ni más innovador, ni más complejo que Age of Empires 3 y que en su lugar de hecho será algo intermedio entre el Age of Empires 2 o el Age of Empires 4. Y esto puede ser muy buena idea porque el Age of Mythology es precisamente el eslabón perdido entre medias, que gusta a muchísima gente pero que también muchísima gente se saltó, con lo que muchos jugadores de Age of Empires 2 tienen una percepción negativa sobre todo lo que vienen después porque encuentran un enorme escalón que ellos sencillamente no han explorado. O sea, el problema es directamente suyo, no de la saga. Ven un salto enorme, principalmente del Age of Empires 2 al Age of Empires 3. Y yo creo que la gran mayoría no está preparada para seguir porque principalmente se saltó el Age of Mythology, que incorpora estas diferentes novedades que era por ejemplo la elección de cómo subir de edad que luego para Age of Empires 3 evoluciona en lo que vienen siendo los diferentes políticos. También el factor 3D, o sea, la escala, un poco todo al final. Es entendible que Age of Mythology no hubiese estado numerado porque, bueno, pues es un rollo que no es tanto histórico, sino que es mitológico y, bueno, pues era un spin-off de Age of Empires. Pero eso ha matado la saga, ha hecho muchísimo más daño en el largo plazo de lo que os podéis imaginar porque ha desconectado por completo la numeración, dando lugar a innovaciones que luego la gente de Age of Empires 2 no ha experimentado y que no ha tragado luego en Age of Empires 3. Entonces, quizás, al mismo tiempo que es un poco un suicidio centrarse en ese público inflexible y chapado a la antigua, que es el de Age of Empires 2, por otro lado puede ser muy buena idea intentar hacer una media entre Age of Empires 2 y Age of Empires 3 para reacomodar a toda esa gente de Age of Empires 2 y hacerles avanzar, sacarles, aunque sea un poquito, un poquito, de su zona de confort con las novedades reducidas que vayan a incorporar. Es muy importante, como os comento, convencer a la base de jugadores de Age of Empires a nivel global para que luego ya con el boca a boca, pues de una forma más o menos sencilla, se pueda expandir la comunidad del juego en el medio plazo. ¿Tú qué opinas? Ha sido una buena decisión, de momento, con lo que hemos comentado, el enfocarlo todo a la Edad Media, a volver un poco a los orígenes o piensas que es más peligroso que otras opciones que habrían tenido en sus manos. Ahora bien, toca preguntarse cuáles van a ser esas innovaciones, que es lo nuevo que vamos a ver como para que el Age of Empires 4 se diferencie del Age of Empires 2 y la gente no vuelva a jugar lo mismo de siempre. Hay una cosa que sí que ha protestado mucha gente dentro de lo que viene siendo la comunidad de Age of Empires 2 y es que todas las civilizaciones lucen igual. Es cierto que tienen algún bonus diferenciado, algunas cambian en arquitectura, tienes una o dos unidades únicas, pero esto al final realmente no cambia mucho el meta general. Tienes un árbol tecnológico que puede cambiar más o menos, pero no se siente ese ambiente tan exclusivo y tan rejugable que encontramos luego ya dentro del Age of Mythology, Age of Empires 3 y juegos que han intentado superar a Age of Empires, como ha sido el Empires Apart. Por lo que vemos en el tráiler que nos dieron de gameplay con mongoles e ingleses de fondo, vemos que este va a ser el camino, que precisamente van a buscar diferenciar las facciones, intentando que si no todo, casi todo luzca como si fuesen unidades únicas, que a lo mejor cada civilización tenga su propia jugabilidad, sus mecánicas y su lote de edificios, ya sea básicos o especiales. Y esto me parece genial, cuanto menos esto sí es algo que teníamos que ver antes o después, dentro, eso sí, de un nuevo título, porque al mismo tiempo que puedo llamar inflexible a la comunidad fija de Age of Empires 2, entiendo y defiendo que dentro de ese Age of Empires 2 no se cambie visualmente el estilo o la idea general que hay en cuanto a los gráficos. Quiero decir con esto que haber sacado diferentes unidades, diferentes gráficos para las unidades de cada cultura podría haber sido muy lioso para la lectura en competitivo de las propias partidas con semejante cantidad de unidades de por medio. Quizás esto no es problemático con barcos, pero sí podría serlo con unidades de infantería que son mucho más pequeñas y algo más difíciles de diferenciar a simple vista. Cuando nosotros tenemos diferentes modelos, diferentes unidades a nivel visual en Age of Mythology o en Age of Empires 3, también es porque podemos quizás meter mejor el zoom, tenemos un apartado 3D, pero sobre todo por la necesidad de diferenciarlas apropiadamente, porque no incorporan los mismos stats. No es lo mismo un lancero azteca que un lancero de los europeos porque tienen diferente capacidad de asedio, ataque, resistencia, etc. Entonces esto es lo que precisamente sí espero ver en Age of Empires 4, pero sin haberlo pedido en su momento necesariamente para Age of Empires 2 de forma seria. Entonces, recapitulando con qué problemas nos encontramos. El primero es saber, entender o no, si realmente Age of Empires 4 puede volverse algo viral, puede volverse algo mainstream en los tiempos que corren, con el modelo original de negocio que tienen los juegos de estrategia, vendiéndose así sin más, que pensaríamos que es lo que va a acabar sucediendo, ya tendríamos que ver por qué precio sale el juego y demás. El segundo punto es este factor innovación y el factor ruptura que encontraríamos de cara al público de Age of Empires tradicional, principalmente el público de Age of Empires 2. Y el tercer punto, un punto que ahora toca comentar, es intentar convencer a la gente de lo que es al final palpable, si tienes un mínimo de cabeza, y es que este juego, por mucho que alguna gente diga, este Age of Empires 4, no es de estilo cartoon. Existe una diferencia entre lo que viene siendo ser colorido, tener unos colores intensos, estar saturado, ese color, si hablamos técnicamente, y una diferencia de eso a tener realmente un estilo cartoon como tenía el Age of Empires Online claramente. Esto ya lo comenté en el canal, pero quiero seguirlo repasando porque todavía escucha gente comentar acerca de esto. Hace no demasiado saqué un tuit sobre el tema y ya me vino gente hablando acerca de que veían que el juego era cartoon. Punto número uno, eso es un error concebirlo como tal. Repito, hablamos de intensidad de color, realmente el diseño tiende a ser realista en este Age of Empires 4. Y punto número dos, se ha confirmado que esa saturación o intensidad del color se podrá bajar, se podrá configurar dentro del juego. Así que por favor tengamos una buena predisposición de cara a este Age of Empires 4. No es solo la oportunidad de que Age of Empires vuelva al lugar que se merece, sino de que toda la estrategia y el subgénero RTS pueda brillar una vez más. ¿Tú qué opinas? Déjame comentario bajo el vídeo y métele un buen pedazo de like si te ha gustado este análisis por puntos de lo que está por venir, las consideraciones de este Age of Empires 4. Suscríbete porque también vamos a comentar acerca de esta saga próximamente, acerca de Star Wars, Galactic Battlegrounds y Age of Mythology. Hablaremos más de AOE 4. Un abrazo gente, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!